Aquí estamos aprendiendo un nuevo ritmo, a bailar. Muchas gracias a toda la familia de Bravísimo que nos ha estado compartiendo sus fotos con esas suegras que tanto adoran, con estos momentos. Vean eso, vean este paso por favor. Vamos, vamos, carajo. Suegra es bravísimo. No, creo que falta un poquito de melanina por aquí. Pero es que no se nos ve el movimiento de caída. Seguimos acá con Isaac. Falta melanina. Oye, hay otro don que tú tienes también y es el tema de la asesoría de imagen. ¿Por qué no empezamos conmigo? Bueno, asesoría de imagen es una maravilla. Yo lo llevo muy adentro porque imagen es percepción. El 60%, el 70%, lo que tú le quieras llamar, es cuando uno ve a la persona y dice, ¿sabes qué? No me gustó. Hay algo que pasa. No me gustó la suegra. No me gustó esto. No me gustó lo otro, algo así. O sea, estamos hablando cuando uno va empezando. ¿Cuántos problemas hay en las casas? Cuando llega, digamos, el cuñado o la misma integración de la familia y dice, es que no me gustan estos modales que tiene. O de pronto el nuevo novio y el papá de la hija de él, pues está en ese momento, va llegando y dice, y llega, no, suegro, a lo bien, vamos con todo, todo lo que sea. Y uno va diciendo, hay unos identificadores que son a veces bravos, ¿verdad? En modales, no modales, no se necesita exactamente que uno tiene que estar, pues, perfectamente para poder transmitir algo así. Pero hay algo que la persona lleva, ¿verdad? Y que, lógicamente, ese 60% que hablan en todas esas casas, marcan la parada. Si hablamos de Johanna, que me están diciendo en todas esas casas, que todo el mundo la ve y dice, qué exótica, qué bonita. Hay que manejar la hora, hay que manejar el maquillaje en la mañana, ¿verdad? Hay que ver si el pelo, cómo ella puede cambiar. Puede ser que ella, por ejemplo, en la mañana estaría haciendo este programa, ¿verdad? Y lo puede hacer perfectamente, mucho más fresco o algo así por el estilo y puede estar así, ¿verdad? O algo que sea completamente diferente, que se vea. No se necesita llegar, digamos, en la mañana o de pronto los aretes que están muy bonitos, de pronto no son necesarios. Uno dice, manejemos el tema, manejemos la luz, atrás tenemos regresión, de acuerdo a la hora y todas esas cosas. Entonces, no confundir, no pensar, Johanna, que diga, yo primero, sino pensar también en la gente para poder llegar a esas casas donde hay una cantidad de gente que, por ejemplo, tiene su sudadera, hoy es sábado en la mañana y todas esas cosas. Y no llega, pues, con todo esto, pues, entonces, lógicamente, no es coherente. Lo más importante es ser coherente de la imagen con lo que uno está haciendo. Y nada de lo que estás diciendo y tú, tú tienes una sonrisa muy buena, tienes una figura bien, hay que mirar hasta qué punto. Lo de figura, lo de figura, lo de figura. Ahí está, mira, lo que uno dice, bueno, los cuadros, ¿verdad? Entonces van a registrar bien, lo van a registrar, entonces mejor unido, se unido. Son cositas que uno dice, ¿hasta qué punto puede servir? Lo de figura, entremos a ahondar un poquito más en ese tema porque, ¿se lo va a creer? No, todo el mundo sabe. Todo el mundo conoce mi vida. Lo más importante y todas esas cosas, cuando uno ve y dice, Marcelo, ¿te parece que es feo, Marcelo? Y creo que si hacemos un sondeo o algo así, me dicen, no. ¿Les parece feo, Marcelo? ¡Feo, tío! ¡Feo, tío, tío, tío! Ahora, resulta que la otra persona sí es feo, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser Pacheco, que marcó la parada, digamos. Pero tenía ese carisma de envolverlo a uno, decirle esto y lo otro. Entonces, todo va a depender de la persona, la voz, ¿verdad? Los gestos, los movimientos que la persona puede hacer en ese momento, todo lo dice. Entonces, es importante. Volvamos acá. Volvamos acá. ¿Qué hacemos, Mr. Chef? ¿Verdad que estábamos cocinando? Ya es hora de poner almendritas, algo más, algo adicional. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si tenemos una bandeja, por ejemplo, acá. Ya lo ponemos aquí. ¿Esa o esta? Ah, no, miren un truco también que vale la pena. La salsa soya que tenemos por ahí, ¿sí? Lo podemos negar, sí, damos un poquito más de color, lo podemos negar para que salga más osculto, podría ser. Sí, más asistente. Perfecto. Ahí estamos bien. Entonces, la forma de la presentación, ¿es aquí o es acá? Yo creo que acá. Acá, más lindo, sí. Entonces, ahí está Marcelo, perfectamente. Y supongamos que estas almendras que lavamos, si quieren, uno de los trucos también para que se vea bonita la bandeja y todo, es que pelen las almendras. ¿Cómo se pelan unas almendras? Entonces, metemos agua caliente, pero aparte, ¿verdad? No en ebullición, sino que metemos totalmente las almendras, la dejamos un rato ahí y viendo televisión y este programa tan interesante y todo eso, ustedes empiezan a pelar las almendras después de unos 15, 20 minutos, van a estar limpiecitas, la doran un poquito con mantequilla y lógicamente vamos a hacer esto. ¿Las trituras? No, 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 ah bueno, muy bien, muy bonito, está muy bonito así. ¿Trituras las almendras después de dorarlas? No, para, para, las almendras podían estar trituradas cuando Marcelo estaba cocinando y la metió adentro, esa es una forma. La otra es no triturar, no hacer nada, sino empezar a decorar, digamos como en este caso y empezamos a colocar, tú las puedes inclusive aplanar perfectamente. Es nuestro volcán. Y mira, como hoy en día existe, ¿verdad? La Nouvelle Cuisine que dicen todas estas cosas que la pueden poner acá, entonces podemos adornar, colocar aquí y hacer algo que sea mucho más bonito y queda bastante presentado. Me gusta, miren esta presentación, miren esta belleza. Queda bonito y todas esas cosas. Huele delicioso. Exacto. Además de que estéticamente, me encanta porque él cuida todo, ¿no? El tema estético, el aroma, pero a propósito de la estética, cómo llegas a las noticias, o sea, pasas ahí del modelaje de las noticias. Sí, había un programa muy importante en Noticin, Albeiro Echevarría, que era la persona que estaba encargada y todo eso, me dijo, ¿por qué no vas contando lo que tú haces? Ya sea, digamos, los aportes que nos das, los trucos que nos das en comunicación, la forma en que tenemos que hablar, cómo hay que enfrentarse a una cámara y todas esas cosas, y ¿por qué no lo vas hablando y lo vas comentando en un segmento de, por ejemplo, aquí entre nos? Así se llamaba más o menos lo que había, entonces salía Isaac hablando un poquito. Cuando yo empecé este juego de cámaras y todas esas cosas que me gustaban, que lo traía de los comerciales de televisión de México, de Japón, ya había un juego de cámaras, ¿verdad? Que era muy importante, como Ángela, Patricia Yaneo, si hablamos de Ángela, Patricia y todas esas cosas, empieza como reina, empieza entonces ese trabajo que hay de cámaras, ¿verdad? Esas entrevistas que son muy importantes y uno descubre que la cámara, como por ejemplo, tú pudiste ser reina, ¿o lo fuiste? Fui reina en la salida del pambuco. Ah, bueno, entonces eso yo no lo sabía. Entonces ahí, ahí está, ahí, pégase la rodadita, ya se la pegó hace rato, ya se montó en el carrito y ya está aquí perfectamente para que ustedes vean. Llegaste a Noticinco. Ese es un punto muy bueno, llego a Noticinco. Telepacífico, Cali, vuelve a tu tierra. Y me dice, vamos a hacer una prueba contigo para hacer exactamente el casting de lo que es noticias. Entonces, yo me puse la corbata, la máscara, como se dice, dije, soy presentador en este momento y lo agarré tan fuerte, tan serio, que empecé a trabajar constantemente, constantemente. La gente del canal me decía, es increíble, usted está desde las 4 de la tarde repasando los cines, mirando esto, qué es lo que se puede aportar. Usted va a llegar lejitos, ¿verdad? Sí, sí. Usted va a llegar, va a saber que vas a llegar a Bogotá. ¡Qué disciplina, Marcelo! Hasta aquí se encontró con un maestro que le dijo... Eres tú. No te entiendo. Quiero que te digas. Caracol de la visión. Sí, ese fue Yamit. Ese fue Yamit. Pues eso. Ahí lo está imitando muy bien. En un momento de no lucidez, ¿no? Porque... Sí, 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 eso es todo. Gracias. Venga, vengase ahí. Yo le... Me dijo, usted tiene una sola oportunidad en la vida. Duró 15 minutos solamente entrevistándome. Y le dije, Yamit, pero es que yo tengo cosas en Cali, yo tengo familia, yo tengo esto, lo otro. ¿Se viene o no se viene? Se viene. Esa es su oportunidad. O no se viene. Le dije, Yamit, comenzamos.